El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba, saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Aquí comienza Impacto, desde Bucaramanga para Colombia y el mundo Estamos con las noticias más importantes, noticias que no pasan otros noticieros en Colombia Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día En Cali, balacera en el parque de San Nicolás Sicario llega disparando a la multitud Varias personas resultaron heridos Y fueron trasladados al centro asistencial más cercano por la policía Pero más allá de eso, la difusión Estamos presentando un cartel donde están los 20 más buscados Este es uno de los más buscados en Santander Que fue capturado por la policía Un estudiante que en Málaga Había violado a una niña de 14 años Lo estaban buscando porque se había volado hasta que lo encontraron Estudiante de Matemáticas de la UIS En Cúcuta, otra vez el mismo venezolano Revolver en mano Volvió a atracar otro negocio en la ciudadela Juan Atalaya, en Cúcuta Se hizo el loco En un café de internet que iba a comprar una gaseosa Y cuando se fue supuestamente a pagarla Se regresó Miró a quienes iba a robar y sacó el arma La policía nacional allanó 26 establecimientos En Bucaramanga, 11 capturados 26 allanamientos y 14 locales para extinción de dominio Es el resultado del operativo de la policía Contra el robo de celulares En solo un centro comercial en Bucaramanga En Chitagá, norte de Santander Otro venezolano fue capturado por la policía Se las dio de matón Y le pegó un botellazo en la cara a un vecino Porque no le quiso brindar una empanada En Cali Descaradamente este delincuente Se robó el dinero de la caja menor Luego de que entró a un local de venta de celulares de Claro Y mientras la empleada le mostraba los celulares Él se hacía loco, se quedó Luego salieron varias clientas también Él se regresó Y se hizo loco para seguir abriendo la caja Hasta que se robó la plata En Bucaramanga El director de tránsito de Bucaramanga Hermán Torres Prieto Responde al periodista Milton Velosa De Vanguardia Liberal ¿Cuál es el resultado del experimento de la carrera 33 y la calle 36? De que solo sea para transporte público y de buses Nada para bicicleta, ni moto, ni carros particulares En Ocaña Un barranquillero Fue capturado por la policía Al ver que los policías estaban requisando Se lanzó de la moto en movimiento Porque llevaba bastante munición Calibre 5.56 para fusil En Florida Blanca Este par de gordas Están acusadas De hacer un cambiazo en el barrio La Cumbre Llegaron a un negocio Y parece que están acostumbradas a hacer lo mismo Porque ya las han pillado en varios videos En una Suzuki Best Color rojo con negro Compran al cobo de valor pequeño Y le entregan un billete de 50 Luego le dicen que lo regrese Que tiene más sencillo Y así hasta que se roban más plata De la que le debieron pagar Así es como en Cartagena En la cárcel La Ternera La madame Reina de las fufurufas De la ciudad amurallada También se divirtió Durante la fiesta de las Mercedes Patrona de las reclusas Video que generó polémica En las redes sociales Porque la vieja Se quiere hacerla importante Como si delinquir pagara En el norte de Bucaramanga Esta madrugada A las 2 y 44 minutos Se volcó este taxi Luego de un accidente Bajando de la Virgen Vamos con el desarrollo De las noticias más importantes del día Aquí en Impacto Pero por favor Si usted nos está viendo Por UNE Por Claro Por el canal 930 Entre a su celular Si es tan amable Entra Le da Impacto El defensor de los motociclistas Le escribe Una vez que esté en impacto Por favor Le da Me gusta Donde sale el icono De la mano Con el dedito hacia arriba Del bien Y después Le da En la parte de la esquina de abajo Le da compartir Y luego le da Compartir en todos los grupos Aquí en la parte derecha En la parte derecha Ahora sí Veamos La primera noticia Es esta Como en Cali Se presentó Una balacera Esta balacera Se presentó En Cali En el parque De San Nicolás Donde un sicario Llega disparando A la multitud Varias personas Que estaban reunidas Disfrutando en familia Resultaron heridas Y fueron trasladadas A diferentes centros Asistenciales Cuando llegaron Las ambulancias La policía Hizo presencia En el sitio Pero ya el sicario Había escapado Lo importante Fue que lograron Con cámaras de seguridad Empezar a seguir El seguimiento Y el rastreo De quien es el sicario Y cuáles vehículos Iban Acompañándolo Para cometer Este delito Seguimos con noticias En Málaga La policía Capturó A un estudiante De matemáticas De la Universidad Industrial De Santander Que según la información Había violado En varias oportunidades A una niña De 14 años De menos de 14 años En muchas oportunidades Prácticamente la tenía Como su esclava sexual Y por eso Las familiares De la niña Interpusieron la denuncia Ante la fiscalía La fiscalía Otorgó la orden De captura Y la policía La hizo efectiva ¿Cómo fue que Capturaron a este sujeto? Dice el coronel Jaime Alberto Escobar El nombre del sujeto Yo lo tengo Se llama Eber Elber Darío Castellanos Vargas Estudiante de matemáticas De la UIS Coronel Siga usted ¿Cómo fue la captura De este sujeto? El proceso judicial Donde se hace Todo el proceso De verificación De las situaciones Y condiciones Pero más allá De eso La difusión Estamos presentando Un cartel Donde están Los 20 más buscados Y estas personas Están siendo señaladas Por la comunidad Nos ha permitido Este trabajo Localizarlos Encontrarlos Y de esa manera Notificarlos De la orden de captura Que reza en contra de ellos En este caso particular Estamos hablando De este sujeto Elber Darío Castellanos Vargas Quien fue Gracias a la comunidad Señalado Se encuentra En una de las mejores Y más prestigiosas Universidades de Santander Se hace el seguimiento Se verifica Una vez se identifica Esta persona Se procede A notificarlo De su orden de captura Y colocarlo a disposición De autoridad judicial competente Estamos hablando De un delito cometido El año pasado Estamos hablando De una persona Que venía afectando La libertad sexual De unos menores de edad Estamos hablando De un acto sexual Con un menor de 14 años Y en este trabajo Estamos haciendo ya La siguiente actividad Numeral El que la hace la paga No estamos dejando A ninguno en este espacio Seguimos buscándolo Seguimos recibiendo La información Esperamos contar Con su participación Con el señalamiento ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318-353-9966 Y en el indicativo 7-644-4978 En Bucaramanga Reditex Revisión técnico-mecánica Confiable Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludos a esta hora Para una niña linda Que se va a estudiar Diseño de modas En Italia Cariamica Ragazapela Es en italiano Se dice Bonita amiga Hermosa niña Se llama María Paula Prada Su mamita Y en esta fotografía Veámoslas todas Aquí está con su mamita Que está a la izquierda Con su hermanita María Fernanda Ahí está María Paula Ya linda Lista para ir Empacando las maletas Para irse para Italia En Florencia En Firenze Italia En donde va a estudiar Diseño de modas Ya estábamos en la fiesta Despedida con mariachis Con su mamita Sus hermanas Sus amiguitas Sus familiares Y todos Quienes le deseamos Muchas bendiciones Y éxitos A esta bella niña Quien se va a estudiar Mi primita Hacia la ciudad de Florencia En Firenze Italia Saludos motero Y no olviden que ustedes También pueden comer delicioso ¿En dónde? En Lebrija Hay un restaurante En Lebrija Todos los días A la hora del almuerzo Y el fin de semana Vaya a este restaurante Restaurante Santa Isabel Queda en el centro De Lebrija En la calle Novena 1221 Para que usted vaya Hasta allá está el restaurante Y pida un domicilio Si quiere Si no alcanza a ir Al 316-440-2571 O en Bucaramanga Vaya a mi viejo sazón Pero en Lebrija Para que la gente Que baja a Lebrija O que está en el centro Y que no alcanza a ir a almorzar Pues vaya al centro De Lebrija a almorzar En el restaurante Santa Isabel Saludos Para Pablo Coronel Para Sara Castro Para Juan Carlos Triana Isabel Olarte Para Juan Daniel Maldonado Que todo el combo Viendo el programa bien Juan Daniel William Rojas Cotrera Juan Antonio Oviedo Gabriel Galvis Duarte Desde La Joya Hermes Díaz Beatriz Contreras Desde Florida Felipe Martínez Jorge Orlando Acevedo Ortiz Leonardo Peñaranda Que está firme Con impacto Vamos con noticias Esta noticia Es en Cúcuta Otro venezolano Fue captado Otra vez Perdón El mismo venezolano Mírelo Fue captado Cuando llegó A un internet En la ciudad De La Juana Ataraya Roban el mismo sitio Y la policía No lo encuentra Pero las cámaras De seguridad Del ANSET Si todos lo graban Aquí se ve Como supuestamente Va a pagar Una gaseosa Que va a sacar Pero ese es el parapeto Para llegar Y mirar Entrar Mirar Quienes tienen celulares Quienes están a la mano Quienes tienen sus cosas Los que están en el café internet Y este venezolano Mírele la cara De ahí saca el revólver Y le dice Esto es un atraco Todos al piso Entreguen Los celulares Háganse para allá Corre para allá Muestre que tiene usted A ver Por qué lo está escondiendo Y tenga Le da un cascazo al miserable Porque está armado Pero el otro mínimo Le pega una cascada de dura Pero se las da Ya rechó ese venezolano Y hay que pelarlos Eso no hay que tenerles Consideración Porque esos son los que Hacen quedar mal A los venezolanos Que vienen huyéndole a la guerra Mire el desgraciado Los hace Mire le pega La muchacha se le vino No le comió Con el revólver y todo Y vea Se le vino y se le fue Después de este último pedacito Como la que atiende el internet Se arriesga mucho Porque ya como que Varias veces la había atracado Y ella como que se asustó Pero en esa oportunidad No se asustó Mire Cuando los están tendidos Todos en el piso Le dice Véngase Ella se viene Se viene Se viene Y le dice ¿Qué le pasa? Usted larga de aquí No le comió ni cinco Y lo sacó Mientras los otros Los hombres Y el grandulón Ese que cogió a la izquierda Que acostado en el piso Ya asustado Vea esta llegó Y tenga Ah cuando le va a poner El revólver bien Seguimos No se le olvide Que Barbería Royal En Campohermoso En la calle 45 Subiendo Media cuadra Antes de llegar A la cancha De Campohermoso Está esta bella mujer Laurita En la calle 45 Primera Occidente Para que con estos barberos En esta hermosa barbería En la siguiente fotografía Que ustedes ven Se puedan encontrar Con los hombres Que le hacen el corte El diseño A los muchachos A los señores serios A la señora Les arregla las cejas Les arregla las uñas Les arregla lo que sea En la barbería Royal En la 45 Con Laurita Que los espera allá Y que posó Con José Velázquez Vamos con noticias En Bucaramanga Capturadas 11 personas General ¿Cómo fue que Le cayeron A estos 26 negocios De San Deuca Centro Y el centro comercial ¿Cómo se llama? De la 37 con 14 y 15 Bueno San Bazar Le cayeron A algunos centros comerciales Y allí hicieron 26 allanamientos Capturaron 11 personas Y recuperaron 80 celulares ¿Cómo fue la general? Cuéntenme usted ¿Cómo le entregaron Las celulares A estas personas Que se los habían robado Y que pusieron el denuncio? Por supuesto La policía nacional Allanó 26 establecimientos Dedicados a la comercialización De celulares hurtados Porque el que la hace La paga Junto con la fiscalía Notificamos 15 extinciones De dominio Contra estos mismos Establecimientos En lo corrido Del año Hemos capturado 849 Delincuentes Responsables Del hurto A celulares Como otros 370 Por los delitos De receptación Y comercialización Ilícita Conocemos el fenómeno E identificamos Cinco actores El primero Es el ejecutor Del hurto Seguido Del receptador El manipulador Del software O programa El comercializador Interno Y el traficante Transnacional Invitamos A los ciudadanos A contener La cultura De la ilegalidad Teniendo en cuenta Que quien porte Un celular De alta Gama Y que no haya Identificado La procedencia Puede estar Enfrentando Procesos Judiciales Que los llevan A responder Desde lo penal Pero también Desde lo administrativo Porque el código Nacional de policía Contempla multas Que van desde Los 105 mil pesos Hasta más De los 800 mil Desde luego Que esto es un proceso Investigativo Que ha conllevado A este resultado Con el impacto Que ustedes Están observando Aquí vemos Como el general Está entregándole El celular A las personas Que pusieron El denuncio Producto del celular Porque hay personas Que le roban El celular Y no denuncian Y vea Que la policía Los coge Con el email Y por eso Que cuando llegan A los centros comerciales Le hacen entrega Como a esta otra persona Que le entregan El celular Que le robaron Y lo encontraron En el centro comercial Bueno En uno de los centros Comerciales De Bucaramanga Condrener celulares Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos No sea pingo mano Comprele a Santanderiana De casco Somos fabricantes E importadores directos Cuidado Se va de jeta Cuídese la tusta No me haga rechar Y no olvide Pida la ñapa Calle 50 Número 1834 Bucaramanga La Unión Servicentro Donde lo encuentras todo Gasolina Eso móvil 100% calidad Y medida exacta Gas natural vehicular Y servicios complementarios De mecánica express Y lavado automotor Estamos ubicados En la calle 45 Carrera 17 esquina Visítanos Bueno no olviden que aquí Es Servicentro de la Unión Yo voy a ir a tanquear Allá A Servicentro de la Unión ¿Por qué? ¿Por qué voy a tanquear A Servicentro de la Unión? Porque la medida es exacta Y la gasolina es más barata Que en cualquier otra bomba Además A mí no me dan tinto En esa bomba ¿Por qué? Porque el tinto Se lo cobran a usted Con la medida En otras estaciones de servicio Entonces vaya a tanquear allá A lavar la moto A comprar repuesto Lo que usted quiera En Servicentro de la Unión Para los taxistas Los motociclistas Dígale al bombero Vengo de parte de José Velázquez Porque aquí apoyamos Al que nos defiende a nosotros Y al que defiende Duro contra la delincuencia Contra los ratas Y contra los abusos de autoridad Seguimos con noticias Josefina Prada Figueroa Está en sintonía Edgardo Fernando López Carrido Susemel Uribe Palacio Desde Las Mercedes Norte de Santander Saludos moteros Susemel También para mi amigo Pepe Cáceres El pingüino Para Pacheco Y todos los que están En la sintonía Ancisa Sánchez Jonathan Araque Yerson Bayona Rodríguez Desde el Socorro Yerson Saludos moteros Saludos moteros Saludos socorrano Bien Saludos independencia Gerson Bayona Rodríguez Ana Lucía Silva Vargas Hermes Díaz Socorro Salazar Están en la sintonía Lulfo Moreno Ortega Estelita Camargo Sara Castro Leonardo Peñaranda Ciro Villamizar Lujos 923 Que le regale la dirección De Style 923 En la avenida La Rosita Con carrera 25 Ahí está Style 923 Y también saludo moteros Para Ciro Villamizar Ah perdón Socorro Prada Desde Villarosa Jonathan Torrado Oscar Armando Suárez Caballero Jonathan Torrado José Alexander León Romero Elcita Gutiérrez Y todos los que nos están Sintonizando Vamos con noticias Esto ocurrió en Chitagá Norte de Santander Mire este sujeto Este sujeto es un venezolano Lo capturó la policía Porque el sujeto Llegó al parque principal De el municipio De Chitagá Y estaba un campesino Comiéndose una empanada Y este venezolano En vez de trabajar Porque el campesino Uno le quiso Dar la empanada Brindar una empanada Porque que trae el campesino Nada Con que ganan los campesinos Los campesinos No ganan nada Se estaba comiendo La empanadita en el parque Que quizá era su almuerzo Y el venezolano Le dijo que le gastara la empanada Entonces porque el campesino Uno quiso Empezó la discusión Empezó a ofenderlo Ah mira Colombiano maluco Colombiano así como hablan ellos Y este venezolano Se quedan mal A los buenos venezolanos Que vienen huyéndole De la dictadura al hambre Y que son los que Debemos ayudar Pero este maldito Le pegó un botellazo En la cara Y le cortó la cara Al campesino en Chitagá Vamos con noticias Vamos con otra noticia De una rapidito San Gil Este policía En Cali Ah no la de San Gil No la tenemos En Cali Que descarado este ladrón Mire Esto ocurrió en un centro En una tienda de claro Adelante los 5 segunditos El tipo se ve ahí Como va a separar a la empleada Se viene para acá El tipo ya sabe Donde está la plata De la empleada La caja menor Abre con una mano Saca la plata No todavía no La abre más La abre más Adelante los otros 5 segunditos Donde las señoras Que están ahí salen Y el tipo descaradamente Pero es que Abre se hace Que va a mirar el celular Que le estaba mostrando La muchacha Luego se regresa Pero él no va a mirar Ningún celular Él va a robar Y mire Sacó la plata Se la robó Y después se va Tranquilamente esto ocurrió En Cali La cazuela de Roger Rico para ir a comer Este domingo Y cualquier entre semana Usted compra Un sancocho trifásico Desde 9 mil Hasta 14 mil pesos Una cazuela de mariscos Desde 9 mil O un pescado O un sancocho submarino Que es para 4 personas En la cazuela de Roger Calle 54 Diagonal a pasajes de Copetran En San Gil La policía capturó Dos ladrones No, perdón Perdón Eso fue en Cali Ya lo pasamos En Bucaramanga El director de tránsito Hermantor Esprieto Dijo que ahora Por la carrera 33 Y la calle 36 No se puede transitar Particulares Sino solo vehículos De emergencia Y lo que son Transportes Colar lo mismo Que de servicio público Taxis y busetas Buses solamente ¿Qué dice Con el periodista Milton Melosa Que lo entrevistó Periodista de Vanguardia.com Milton, sigue usted El Facebook Live De Vanguardia.com Esta jornada De restricción Sobre la carrera 33 Que arrancó Desde las 7 de la mañana Y va hasta las 6 de la tarde Encontramos con el director De tránsito Germán Torres Que nos va a indicar ¿Cuál es el balance De la medida de esta hora? Buenos días director ¿Cuál es el balance Hasta este momento? Pues muy satisfactorio De ver como la ciudadanía Nos está acompañando En esta prueba piloto De dejar la carrera 33 En el día de hoy Solo para el servicio público Estamos muy contentos De ver esa actitud Ese cambio de chip cultural De todos los ciudadanos Y conductores Y vemos como satisfactoriamente Se está movilizando Mejor que nunca La carrera 33 Y mejor que nunca Todas las demás vías De la ciudad de Bucaramanga Estamos aquí en la carrera 33 Es con 56 Y vemos como Los vehículos que vienen del sur No hay ningún embotellamiento Sobre cabecera También podemos dar Un parte total De tranquilidad Y de una mejor movilidad Con seguridad ¿Qué están haciendo Para quienes insisten En transitar también Por la 33 Y no acatar la medida? Yo digo que Agradezco a la ciudadanía Que la colaboración Ha sido total Con el acompañamiento De la policía nacional Venimos haciendo este ejercicio Y es satisfactorio Lastimosamente Van 12 comparendos Pero son personas Que se dedican Al transporte ilegal Que eso si no lo estamos permitiendo Y menos Esto es lo que dice El director de tránsito Germán Torres Prieto Con respecto a la jornada pedagógica De hoy Un prueba piloto Si funciona bien Para los taxistas Formidable Para la ciudad Buenísimo Porque todo el tráfico No faltan los que digan que no Pero usted analiza bien Con cabeza fría Y verá que es una buena medida Excelente Que no puedan transitar Ni carros Ni motos particulares Por la carrera 33 Ni por la calle 36 Buenísimo Porque que solo sea para transporte público Y empiecen a sancionar A los que no hagan caso Mire Esta fotografía es para saludar A los amigos Que cuando van a hacer La incorporación a la policía O que necesiten cualquier trámite Ante la inmigración Colombia Ahí en la esquina de atrás De la gobernación Está Fotomario Aspirantes a patrullero y oficial Una fotografía Cuerpo completo 9x12 Con fondo azul Tal Todo lo que necesitan Se lo dan por 24 mil pesos En la carrera 11 Con calle 41 Esquina Frente a migración O frente a la gobernación De Santander ¿Qué más tenemos Margarita? Tenemos a ir a comer En un restaurante delicioso En Lebrija El restaurante se llama Santa Isabel Que es en el centro de Lebrija En la calle 9a 1221 Si usted quiere almorzar Restaurante Santa Isabel Va a comer allá O si no Vamos a comer a mi viejo sazón También el domingo Aquí en Bucaramanga El domingo Para que los domingos Las mujeres no deben cocinar La mamá no cocina Debe llevarla usted A mi viejo sazón A la familia Ir a disfrutar Con Jairo 3 Falcón Las deliciosas comidas Allá Santanderianas Los platos típicos Santanderianos Todo lo más rico En un ambiente familiar En el restaurante Mi viejo sazón Y vamos con noticias En... Este barranquillero Fue capturado en Ocaña ¿Qué pasó con este barranquillero? Este barranquillero Vio un puesto de control De la policía Cuando vio el puesto de control Iba en una moto Con otro tipo Pues el tipo se botó De la moto andando Se botó Y cuando cayó la policía Teca lo persiguió Y lo capturó Y ahí viene que le encontraba Le encontraba munición para fusil Pero bastante munición para fusil Como se puede apreciar Ahí en esa imagen Bien por la policía Docaña de Norte De Santander Que hizo esa importante captura En Florida Blanca Estas dos mujeres Van... Estas dos gordas Porque son como doña Bastantes Así como que se toma la gaseosa Entran a los restaurantes Y en los negocios A robar Aparentemente Van a comprar dos gaseosas Que valen Póngale cada una Que valga ¿Qué? Cuatro mil pesos ¿Cierto? Que valga mucho Porque son dos litros Entran Pero ellas hacen El cambiazo de billetes Ellas lo que pagan Con un billete de cincuenta Le dicen No, espere, espere Deme ese Que es que no tengo sencillo Bueno, embolatan, embolatan Y terminan Los vendedores O los que le venden En las tiendas En los negocios Terminan entregándole Los cincuenta mil pesos Que le dieron Más otros Más los vueltos De otro Increíble Pero eso pasa Con esas viejas Que hacen cambiazo Ojo Andan en una vez negra Con rojo En la cumbre En Florida Blanca Fue el cartado de ese video Carbon y leña Rico Ir a comer Imagínese usted Un olorcito De ese humo así Al carbón Porque no es gas Es carbón Carbón, carbón Carbón de leña Usted se come Una carnívora Una hamburguesa Que le preparan Rica Carne de primerísima calidad No carne de cuero De vaca O carnaza Que es la que están Vendiendo Sospeche Cuando usted Le vendan Una hamburguesa Barata Usted puede ir A comer La mejor Esa hamburguesa La ranchera Que es la que me encanta A mí Con huevo frito Con sachicha ranchera Que también Lleva chorizo Lleva Bueno Lleva de todo La ranchera Y que tal Estas otras hamburguesas La BP La Yankee Todas en carbón y leña Que queda En la calle 55 Con carrera octava W En el barrio Mutis Media cuadrante Llegar a la cancha Del Mutis Vamos con noticias En Cartagena La madame La reina De las fufurufas Reina De las prostitutas De Cartagena Pues la mandaron Para la cárcel Y acuerda a la vieja Que les hacía así Les hacía pistola De gente Pues vea Ahí estaba bailando Feliz de la vida Celebrando como Si no tuviera En la cárcel Tranquilamente Celebrando La fiesta De las Mercedes En la cárcel La ternera De Barranquilla Y esto causó Indignación A nivel nacional Por lo que Esta mujer Le hizo a muchas mujeres Especialmente venezolanas A quienes engañó Y a quienes utilizó Y las convirtieron Esclavas sexuales Esta vieja Era muy hábil A los turistas Estranjeros A los gringos Y a los norteamericanos Les cobraba Dos mil y tres mil Pesitos Por una acostadita Con una veneca O con una colombiana Fufurufa De cualquier parte Preferían las paisas Y las peregranas Pero La vieja Le cobraba Dos mil dólares O sea Estamos hablando De más o menos Seis millones de pesos Y ella le daba Solamente un millón De pesos A la una venezolana Que eso para ella Es muchísima plata Pero esta se enriqueció A causa De la cosita De las otras De la matacha De las otras Va a decir más claro La matacha Si se le dice la matacha Bueno No me hagas reír Margarita Estoy aquí trabajando Voy a saludar mejor A los televidentes Esa matacha Julio Álvaro Chacón Carrillo Del barrio Girardot Marta Lozada Desde Río Negro Santander Alirio Mantilla Y sus familiares Desde Río Negro El presidente El presidente El presidente Jarlista De Motoclub Renegados Jonathan Torrado Desde Guanatá Jorge Orlando Acevedo Ortiz José Alizander León Ramos Jonathan Torrado Ya lo saludamos José Dulcey Ávila De Ávila Desde Estados Unidos Está en la sintonía Gracias Muchas gracias Luzbe Jaime Montoya Que bendiciones Y por la lucha José Alizander León Romero ¿Qué me decía Margarita? Y José Alizander León Romero Que dice Bueno no Jonathan Torrado ¿Quién más? El Cita Gutiérrez Y todos los que están En la sintonía Pizzería Álvarez Es una delicia Ir a comer allá ¿Por qué? Porque encuentra En todas las pizzas La pizza alemana La ranchera La choripiza Y la gente va a comer En familia La pizza de camarones La de carnes La hawaiana Todas ¿Dónde queda? En la calle 35 Mire ese teléfono El que usted puede pedir 6 ¿Cómo es el número? No lo veo bien Porque me tapa 316 495-76-86 Para que la pida Domicilio O vaya Mire, muéstrame Donde usted Da la fachada De Pizzería Álvarez En la calle 35 Calle 32 Perdón Número 35-35 Calle 32 Con carrera 35 Abajo del Parque Álvarez O la entrada principal Frente a la entrada principal Del colegio De ¿Cómo se llama el colegio? De las Américas Bueno Sí, Margarita sabe Vamos, saludos A todos los televidentes En Bucaramanga Este taxista Resultó volcado O este taxi Resultó volcado De la madrugada Esta mañana A las 2 y 44 Minutos de la mañana Bajando de la Virgen Se presentó este accidente Escuchemos lo que dice El taxista Porque Algún error Debió cometer Obvio Como loca En chancletas O algo Se le atravesó Conoces a Lucía Hola Soy Lucía La que el SOAT Te fía Habla conmigo ahora En el 318-353-9966 Y en el indicativo 7 644-4978 En Bucaramanga Reditec Revisión técnico-mecánica Confiable Y este fin de semana Si usted va de rumba Y quiere tomarse Un delicioso caldito De pescado Antes o después De la rumba Piense aquí Vean este restaurante Se llama El restaurante Dinamarca Brito con pepitoria Y carne oreada Pechuga Costillitas BBQ Bueno hay cazuela Ahí viste El lomo de cerdo Me encanta La sopita El sancocho De gallina En la carrera 21 Ahí en la carrera 21 Con calle 30 Frente a la bomba Antes de llegar a la quebrada seca Doña Luisa Durán Gloria Y todos los atienden ahí En restaurante Dinamarca Señoras y señores Se nos acabó el tiempo Margarita es la que manda No, Alberto Lucía Que es la que le fía No se le olvide Que Lucía le fía La plata para el SOAT Se la presta Lucía Para el SOAT Para la técnico-mecánica En Revitec Ya me diga Que va de parte De impacto de José Velázquez 318-353-9966 No se le olvide Entrar a la página de Facebook Impacto El defensor de los motociclistas Usted entra en su Facebook Escribe Impacto Defensor de los motociclistas Cuando le salga ahí Usted le da me gusta Y cuando Le da me gusta Después baja, baja Hasta que encuentra el video Que dice el video en vivo Le da play Y enseguida que le dé play Usted le da A la izquierda del celular Aquí Margarita Mírelo aquí Le da usted compartir ¿Dónde tengo la página? Ay, hijo de madre Se me perdió Bueno, no Aquí ya está Ya la encontré Usted entra Le da play Aquí al video ¿Cierto? Y enseguida le da compartir Aquí a la izquierda Y luego que le da compartir Entonces le da aquí a la derecha Compartir en todos los grupos Bueno Listo Leonardo Señoras La ayuda humanitaria Para los venezolanos Hay que llevarla Si usted quiere Para los venezolanos De bien, bien Que identifiquen Que sobre todo Los que están buscando a Dios Porque allí no se le da A los venezolanos Que vienen de vagos Y de peigüeños Solamente porque hay unos Que son muy vagos Y no quieren hacer nada Sino los que verdaderamente Necesitan y buscan a Dios Para cambiar su forma De pensar Y su forma de vivir En la iglesia Casa sobre la Roca Usted puede llevar las ayudas A la calle 58 Con carrera 27 Ahí frente a la bomba De la puerta del sol Kit de aseo para dama Kit de aseo para hombre Y kit de alimentos Porque vamos a llevárselos A los caminantes A las personas Que vienen caminando Leonardo Rodríguez Estuvo en las redes sociales Ay, vamos a bailar salsa Hoy a Calizón Claro que sí Hay que ir a bailar salsa Salsa, salsa Y aprender a bailar salsa De lunes a viernes Con el negrito de la salsa Usted va a bailar salsa Salsa choque bien rico En Calizón En la calle 32 Con el negro Héctor Fabio Caicedo Para que baile cha, cha, cha Usted lo puede llamar Al 315-836-5718 Para que baile salsa choque Para que baile ¿Cómo se llama la otra? Cha, ra, ta, 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 ta Bueno, toda esa cosa bacana Margarita, gracias Alvaro Quique y Gado Galvis Estuvo en el control De producción de impacto Junto con Paolita y la Quiquecita Daniel Felipe Alvarado Velásquez Estuvo en las redes sociales Y José Velásquez Pereira En la dirección de impacto Les hace el saludo motero Como medio en saludar Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Muchas bendiciones Vayan a la iglesia Oren por mí Porque hay muchos ataques Bendiciones Chao, chao Aquí termina Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira De la familia Y el transporte Que se ha hecho En la dirección de impacto